En esta mañana les quiero mostrar la lijadora que acabamos de comprar en la perretería Freo. Es una lijadora de muy buena marca, excelente, ha salido muy bien. Ya tenemos varias herramientas de esta marca y por eso es que he decidido comprar esta lijadora. Está muy bonita, el plástico es bastante duro. Es bien fácil de cambiarle la lija con las palanquitas que tiene acá. Se cambia muy fácilmente. Trae sus carbones, el manual, trae un paquetito de lijas y el precio es muy accesible. Es bastante cómodo. El precio de la lijadora cuesta alrededor de 40 dólares. Me ha gustado mucho esta marca porque han salido muy buenas. Los repuestos están todos, de todas las herramientas en Freo y también existe el taller donde las reparan si se arruinan porque ya nosotros llevamos un router a reparar y pues lo dejaron muy bien. Así es de que la lijadora tiene 240 watts. Es bastante buena. Así es de que la vamos a aprovechar al máximo. Ya la utilicé la lijadora y está muy manualita, muy liviana. Lo que me gusta es que la parte esta de acá arriba que tiene este hule para agarrarla bien y lo más bonito es que para las manos pequeñas como las mías la podemos agarrar perfectamente. Trae también un plástico para que el switch no le entre polvo y está perfecta. Me encantó porque está bien suave. Bueno amigos, si les ha gustado este video les pido que me regalen un like, se suscriben a mi canal y le den a la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Hasta pronto.